¡Vámonos! ¡Vámonos! Para gloria del escudo que orgulloso luchará Vándalo temperamento y un equipo vencerá Azul y grana el sentimiento Vandalia, Vandalia, Vandalia Vándalo temperamento y un equipo vencerá Azul y grana el sentimiento Vandalia, Vandalia, Vandalia Un hombre sonoro de lucha y ardor guerrero De la vieja Andalucía, Vandalia, Industria Enarbolando afición y sentimiento Para gloria del escudo que orgulloso vencerá ¡Vamos a verlo! Vandalo temperamento y un equipo vencerá Azul y grana el sentimiento Vandalia, Vandalia, Vandalia Vandalo temperamento y un equipo vencerá Azul y grana el sentimiento Vandalia, Vandalia, Vandalia Vandalo temperamento y un equipo vencerá Azul y grana el sentimiento Vandalia, Vandalia, Vandalia Vandalo temperamento y un equipo vencerá Azul y grana el sentimiento Vandalia, Vandalia, Vandalia ¡Bien señores!